Fracción de un número, empezamos bajando por acá la fracción dos quintos, d es multiplicación y ahora 240. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre el de abajo. Conviene 240 porque dividido entre 5 resulta exacto, 240 entre 5 sale 48, o sea que daría 2 por 48 que salió por acá. Y 2 por 48 es 96. Debajo la misma idea, sería 3 quintos, d es multiplicación y ahora 55. 55 entre 5 es 11, así que baja 3 por, y acá la división es 11. 3 por 11 es 33. Respuestas finales.